Asar yo me engano eso Hola Tú eres el bote Agarrate a escaricidrome Tu eres Javier el bote Agarrate a escaricidrome Es que agarradoso ¡Ja, ja! ¡Coste! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ay, que se ha desistido! ¡Uy! ¿Ese cubo le cae a su muñeco? ¡No, Dios mío! ¡A la patria! ¡No, Dios mío! ¡Calte, say! ¡Mirro! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!